Hola mi gente hermosa, bienvenidos a un nuevo análisis. Esta vez regreso con tres villanos que tuvieron una importante participación en la historia. Y si te estás preguntando por qué incluía a Niehuayzang si no es considerado uno como tal, quédate hasta el final del video. Xuyang era un niño que amaba los dulces, no tenía padres y vivía en las calles. Siendo muy pequeño, acepta la orden de hacer un encargo, pero la persona que lo recibe no es nada agradable y termina haciéndole daño. Xuyang al regresar con la persona que le entregaría algunos dulces a cambio de hacerle el favor, ya no está. Trata de seguir el carruaje ganándose una golpiza, cae al suelo y las pesadas ruedas aplastan su mano logrando que pierda el beñique. Xuyang sufrió maltrato infantil durante toda su niñez, la sociedad le mostró la carencia de la calidez humana, aprendió a conseguir lo que desea sin pensarlo dos veces, ignorando todo lo que se le cruzara en el camino. Resultó ser un prodigio en tener habilidades kinestésicas, empleando muy bien las luchas, buscaba un estímulo constante para entretenerse. Era un delincuente con mucho conocimiento en las artes demoníacas, por ello es llevado a Lan Lin Jing, recomendado por Jin Guangyao, para ser un cultivador invitado y recrear el sello del tigre estigio, con ayuda de los escritos que dejó Wei Wixian. Asesinó a muchas personas mientras entrenaba cadáveres feroces. Caminando a la ciudad, cuando trataba de acosar a un vendedor, es sorprendido por Song Lan, despertando en él una actitud asesina. Jin Guangyao lo detiene para que no causen desastre. Xiao Xinjiang también se encontraba cerca y le pide que se modere. Shui Yan se aleja muy disgustado ya que no cree que se merezca un sermón de ambos. Los consideraba falsos y vanidosos, porque no cree en la bondad ni en el camino correcto. Interpretaba que tanto Song Lan como Xiao Xinjiang eran egoístas, que iban menospreciando y juzgando a las personas como él. Por lo general, solo los ancianos o las personas con autoridad tienen derecho a ceremoniar o corregir a otros. Luego de recrear el sello de Tire Stigio, lleva su venganza a cabo exterminando al clan Chang. Chang Ping y algunos miembros sobrevivieron al ataque, solo porque estaban cazando de noche. Xiao Xinjiang se ofrece a resolver el caso, encontrando al culpable, pero nuestro astuto asesino contaba con la protección de la secta Jin, y por más oposiciones que hubieron, fue puesto en libertad. No estando satisfecho, va en busca de más emoción y destruye el templo Baixue, sin dejar rastro. Con veneno, contraataca a Song Lan, dejándolo ciego. Esta vez con más cautela, no deja ninguna pista, y sin evidencia, no es culpado. Xiao Xinjiang dona sus ojos y desaparece. Podemos entender que Xueyan siempre lastima a quienes le hacen daño. No soportó ser resondrado por Song Lan y Xiao Xinjiang, por lo que buscó venganza, logrando separarlos. Quería demostrarles que sus principios no eran perfectos, porque todas las personas tienen un lado malo. Al borde de la muerte, es rescatado por Xiao Xinjiang junto a la pequeña Qin. Su garganta fue herida, por lo que su voz era irreconocible, y la mantuvo así para no ser descubierto. Un mes después, sus heridas sanaron y se ofreció a ayudar a Xiao a cazar de noche. Era una oportunidad de vengarse. Muchos aldeanos se burlaban de ellos cuando caminaban por la ciudad. Xueyan los envenena, les quita sus lenguas, engañando a Xiao Xinjiang para que los asesine. Su espada sentía la energía, mas no podía diferenciar los cadáveres de los que solo eran infectados. Una noche, se oye la historia del niño maltratado que quería un dulce. Desde entonces, Xiao Xinjiang conseguía caramelos para Qin y Xueyan. Song Lan aparece, enterándose de la situación, lucha con Xueyan, pero se encuentra en desventaja, ya que este le recuerda quien fue el motivo de la ceguera de Xiao Xinjiang. Song Lan se distrae, es envenenado y despojado de su lengua. Por último, una espada atraviesa su corazón, y al ver que su mejor amigo es quien acabó con su vida, decide no dejar pistas que lo asocien con él. Xueyan sigue su camino, sin percatarse que a Qin lo había visto. Ella le revela todo a Xiao Xinjiang. Este se enfrenta a Xueyan, exigiéndole una explicación del por qué permaneció con él, a lo que Xueyan responde que estaba aburrido. Justifica sus males, alegando que es en venganza por lo que sufrió, y que acabó con el templo de Song Lan porque Xiao Xinjiang no tenía que meterse en sus asuntos. Enojado, Xinjiang no tolera sus excusas, y lo llama repugnante, haciendo que el instinto asesino de Xueyan apareciera. Con una sonrisa, le explica detalladamente toda la masacre que realizó en el pueblo, ya que su espada no diferenciaba los cadáveres. Xiao Xinjiang no lo cree, pero Song Lan es convocado para confirmarlo. Al notar que acabó con la vida de su amigo, se suicida. Al principio, Xueyan se sorprendió, pero pensó que podría tenerlo como un cadáver feroz. Se ocupó del cuerpo, limpiando la sangre y cambiando los vendajes por otros limpios. Tras mucho tiempo, Xiao Xinjiang seguía inmóvil, confirmando que su alma estaba fragmentada. Xueyan aparece disfrazado de Xiao Xinjiang, controlaba los cadáveres andantes para que pareciera que estaba luchando contra ellos. Wei Wixian usó la invocación de ojos pintados para rescatarlo. Recordemos que Xueyan no conocía a Wei Wixian. Dedujo quién era, basándose en su reacción a los cadáveres andantes. Le exigió que restaurara el alma destrozada de Xiao Xinjiang, declarando su intención de secuestrarlo si era necesario. Al final, Xueyan pierde la batalla contra Lan Wangji. Su pecho es atravesado, perdiendo el brazo izquierdo. Colapsó por la pérdida de sangre, y antes de morir, Xu Xinjiang lo transporta lejos, dejando a la vista un trozo de caramelo descompuesto que estaba casi aplastado por la fuerza del puño cerrado. Nuestro villano tal vez en el fondo ansiaba empatía y una amistad sincera, aunque expresaba que nunca haría algo por alguien que no sea él mismo. Empezó a sentirse solo, y no podía salir de toda esa maldad, así que intentó llevarse Xiao Xinjiang con él. Así, dos personas en la oscuridad se llevarían bien durante mucho tiempo. Con esta acción, vemos el desinterés de este personaje con los sentimientos de las personas. No se pregunta lo que pueda llegar a sentir Xiao Xinjiang, simplemente hace lo posible para lograr su cometido. Los problemas que tuvo muy pequeño se quedaron vivos en su mente, por lo que hace una regresión hacia esa época dolorosa, y lo notamos cuando tiene comportamientos infantiles. Amaba los dulces, cortaba manzanas en forma de conejos, y sus excusas eran como las de un niño. Por otro lado, convivía con el odio por todo lo que sufrió en su niñez. Ya no era solo vengarse del clan Chang por su meñique. Eliminar a cualquiera que lo menospreciaba se hizo una costumbre. No tenía sentimientos de culpa ni apreciaba la vida. Era incapaz de socializar o integrarse con las personas. Shoyang tuvo una infancia desafortunada. La sociedad le enseñó que los principios no valían nada. Él decidió continuar con sus malas obras. Incluso después de conocer a Xiao Xinjiang, nunca tuvo un deseo de mejorar. Mientras más daño hacía, se sentía él mismo. Meng Yao nació en un burdel. Fue el hijo ilegítimo de Jing Wanshan. Su madre siempre creyó que sería llevado a la secta Lan Lin Jing para aprender a cultivarse. Dedicó gran parte de su tiempo y dinero a enseñarle a su hijo hasta que ese momento llegara. Jing Wanshan tuvo una infancia estresante. Las mujeres del burdel lo intimidaban e incluso golpeaban. Soportaba las burlas hacia su madre, pero contaban con el apoyo de Shishi, quien lo defendía. Se mantuvo en un entorno turbio. Creció viendo situaciones que un niño no debería ni imaginar. Era constantemente menospreciado y eso le causó ser callado y algo tímido. Cuando su madre muere, decide ir en busca de su padre, pero llega en el cumpleaños del único hijo reconocido por Jing Wanshan, Jing Sichuan. Esto enoja a Madame Jin y Jing Wanshan es lanzado por las escaleras. Recordemos que Jing Wanshan también cumplía años ese día. Tras perder a la persona más importante que tenía, va en busca de otra oportunidad de vida. Pero su propio padre lo desprecia. Se retira mostrando respeto. Su madre se encargó de educarlo. Pero en ese momento descubrió que todo fue en vano. No importaba cuántos modales o cualidades poseía. Él es visto como un don nadie. Tras el ataque a los recesos de las nubes, Lang Sichuan huye con los pergaminos de su secta. Es aquí donde conoce a Jing Wanshan, quien lo ayuda a esconderse de los buen que lo persiguen. Ambos comparten momentos, anécdotas que logran que formen una amistad. Aquí vemos el lado sociable, amigable y dulce de Jing Wanshan antes que los problemas iniciaran. Solía ser un joven sonriente. Ayudó en varias ocasiones a lavar ropa de Sichuan, ya que éste siempre terminaba rompiéndola. Jing Wanshan conoció a la primera persona que no lo degradó, insultó o despreció. Alguien tan culto pudo empatizar con él. Pero aún así, seguía teniendo un perfil bajo y planes que cumplir. Cuando inicia la lucha contra los buen, Jing Wanshan se une a los cultivadores de Nieminyue. Se encarga de limpiar los campos de batalla, aunque se preocupaba por sus compañeros. Muchos continuaban burlándose y menospreciándolo por sus orígenes. Actos que no podía permitir Nieminyue, así que lo promueve para que sea su mano derecha. Encantado por su inteligencia y modales. Jing Wanshan quería la aprobación de su padre. Buscaba la manera de sobresalir para ser llamado a la secta Lan Linji. Y poco a poco podría acercarse si seguía apoyando a Nieminyue, ya que por sí solo no podría obtener lo que desea. En una conversación con Lan Xinchen, aún demuestra su interés de irse con su padre. Tiempo después, Jing Wanshan asesina a su comandante, quien se robaba el crédito de sus ideas y se burlaba de él. Nieminyue presencia todo aquello. Sorprendido por el cambio rápido de personalidad de Ayao, deduce que ha sido manipulado todo el tiempo. Se apuñala y escapa antes que Nieminyue lo ayude. Jing Wanshan hace todo lo posible para controlar lo que la gente piensa de él. Huye en lugar de enfrentar sus pecados. Está desesperado por recibir la aceptación de las personas. Por ello, tras relucir su oscura personalidad, intenta por todo medio recuperar la confianza de Nieminyue. Ofreciéndole mapas y cartas indispensables para ganar la batalla. Aquí Lan Xinchen toma un papel de intermediario. Jing Wanshan usa la cercanía que tiene con el jade para que pueda dar cara por él. Muestra su lado débil escondiéndose detrás de su amigo. Asesina a Wen Rouhan sacrificando la vida de los subordinados de Nieminyue. Y aunque explica que fue necesario para poder engañar al villano, Nieminyue ya no confía en él. A partir de este momento, Jing Wanshan controla cada movimiento. Reprime toda mala acción que pueda delatarlo. Muestra un perfil bajo, pero sabe que tendrá problemas con Nieminyue. Tras su gran hazaña, Jing Wanshan decide al fin declararlo parte del clan Lan Linjin. Jing Wanshan hace un voto de hermandad perteneciendo a la triada venerada. Su estadía en Lan Linjin fue penosa. Era constantemente insultado por Madan Jin, humillado por su padre. Nieminyue siempre lo vigilaba y solo era comprendido por Lan Xichén. Ayuda en la emboscada de su primo contra Wei Wanshan. E informa a Jin Xichuan con el fin de beneficiarse. Pero no esperaba que el patriarca pierda el control y asesinara a Jin Xichuan y Jin Xichun. Recluta a Shui Yan para que reconstruya el sello de Tigre Estigio. Y aunque le sorprende sus ideas retorcidas de usar gente inocente en el proceso, no lo detiene. En una ocasión, busca a su padre en el burdel donde creció. Escuchando la razón por la que no redimió a su madre. Es ahí donde pierde toda esperanza de que su padre algún día lo acepte. Jin Guangyao sabía de quién debía vengarse. Dejando a gente inocente atrás. Pero quería que sufriera al igual que su madre. Y terminó involucrando a personas externas. Tomó la decisión de seguir el camino equivocado. E iba sumando sus maldades una por una. Tanto él como Shui Yan querían que todo aquel que los desprecie pagara. Se casó con Jin Su. Pero tuvieron un hijo antes de matrimonio. Tarde se entera que ambos eran hermanos. Cuando el pequeño Jin Ru Son tuvo unos 7 años. Es asesinado por un cultivador enojado con los planes de Jin Guangyao. Los rumores acusaban de la muerte del niño a su padre. Al igual que el suicidio de Kinsu. En una discusión. Niu Mingyue le recuerda las veces que asesinó por beneficio propio. Cuestionando si su vida valía más que la de sus víctimas. A lo que con una desafiante sonrisa responde que sí. Es ahí donde sale disparado por las escaleras e insultado con las palabras que más odia. Wui Wishan insinúa que después de este incidente, Jin Guangyao comienza a envenerar a Niu Mingyue. Catalizando lentamente su inminente desviación de aquí. Y tiempo después muere intentando atacar a Jin Guangyao. Sabemos que Niu Mingyue ayudó mucho a Jin Guangyao. Pero bastó que notara su verdadero ser para que comenzaran los problemas. Aunque Ayao se esforzó en actuar pasivo frente a Niu Mingyue. Ya nada era como antes. El líder de la secta Niu se convirtió en un enemigo político para su padre. Su presencia se había vuelto una amenaza para todos sus planes. Y cuando lo insultó fue la gota que derramó el vaso. E inició su plan de acabar lentamente con él. Sus planes son descubiertos e intenta escapar yendo al templo Guangyin. En donde sin saberlo se encuentra el cuerpo de Niu Mingyue. Teniendo a todos de rehén, trata de usar su poderosa boca y manipularlos. Pero Wui Wishan logra debilitarlo. Lan Xicheng termina interrogándolo por todo lo que se le acusa. Entrando en un total desconcierto al saber todas las maldades de su amigo. Inesperadamente, Jing Wanzhou es apuñalado descubriendo quién es el causante de acabar con sus planes. Llega un momento doloroso en el que Jing Wanzhou afirma que aunque acabó con muchos inocentes, jamás lastimaría a Lan Xicheng. Pero se siente abatido de que ahora él lo vea como alguien indigno de seguir viviendo. El cadáver de Niu Mingyue se acerca a ellos y con sus últimas fuerzas aleja a su amigo para no herirlo. Jing Wanzhou siente un fantasma feroz, lucha contra Niu Mingyue por la eternidad. Llegamos al análisis de Niu Huizan, que como dije no es considerado un villano, pero entra en el círculo de personajes que fueron afectados por la sociedad, llegando a alterar su estado emocional. Niu Huizan pierde a su padre cuando aún era un niño. Desde entonces es criado por su hermano mayor Niu Mingyue, que se encarga de su estricta educación. Pero no logra buenos resultados, por lo que Huizan obtiene su núcleo dorado muchos años tarde. En su juventud, también asiste a las clases en los recesos de las nubes. Participa en las bromas de Wei Wixan junto a Yang Chang. Los tres adolescentes a menudo juntaban alcoholes escondidas. Todos pudimos notar la personalidad de Niu Huizan. Era un joven calmado, totalmente despreocupado de su entorno y reglas que le exigían. Tal vez por ello, se llevaba bien con Wei Wixan. Con su amigo podía sentirse libre. Vivía con la presión de su hermano y constante sobreprotección. Por lo que tenía un comportamiento nervioso y temeroso en ciertas situaciones. Era como el típico hermano menor que solo quiere pasarla bien sin tener que preocuparse por cosas de la vida. Ya que Niu Huizan era el heredero actual del clan Ginginie, lo más probable era que el clan Wen exigiera su presencia en su campo de entrenamiento. Por lo que también participó. Quedó atrapado con los demás cultivadores en la cueva Shuangu, pero logró escapar. Durante la campaña Songshot, Niu Min-Yu lo envía a los recesos de las nubes, bajo la protección de Lan Ki-Ren. Así lo mantiene alejado de la lucha contra los Wen. Ya que era el próximo heredero, era súper protegido. Su hermano lo atesoraba demasiado, aunque con su fuerte presencia no lo demostraba. Después de su padre, era lo único que le quedaba. Y a veces no podían comprenderse por la desigualdad de ideas. Huizan buscaba una tranquilidad que un heredero no podría conseguir. Tenía el pasatiempo de coleccionar abanicos, perfumes, una actividad con la que podía interaccionar consigo mismo. Ya que pudimos ver, no era muy sociable. En el asedio contra Wei Wixan, no se menciona que Niu Huizan esté presente. Y dada sus pobres habilidades con el sable, es posible que no hubiera sobrevivido si lo hubiera estado. Se desconoce su pensamiento o cuál era su opinión sobre el comportamiento del patriarca Yilin. O si estaba de acuerdo en que sea eliminado. Aunque el temperamento de Niu Min-Yu comienza a cambiar debido al poder de su espíritu de sable, no se lo comenta su hermano menor. Jin Kuan-Yu iba de visita para tocar melodías y entregaba regalos a Huizan. Pero desde que ocurrió la masacre del clan Yue Yan-chan y la protección de Shui Yan por parte del clan Lan-Yin Jin, el temperamento de Niu Min-Yu empeora. Regaña a Niu Min-Yu por su incompetencia y ordena quemar sus preciados objetos, haciendo que ambos hermanos tengan una fuerte discusión. Poco después, cuando Niu Min-Yu es atacado con las melodías, asesina a muchos discípulos reaccionando al último momento reconociendo a su hermano que heritaba su nombre. Antes de que llegara a él, ya se había ido. Niu Min-Yu y San sufrió un gran impacto al desconocer el problema interno de su hermano. No conocía la magnitud de su dolor. Perderlo de un momento a otro acabó con su estabilidad. No pudieron amistarse al último momento. Se había convertido en el único soporte de toda su secta. Algo que nunca quiso elegir y que imaginaba tardaría mucho más en obtener. Perdió a su hermano y su tranquilidad en una noche. Los sentimientos de odio y venganza eran obvios. Niu Min-Yu murió a una edad muy joven. Tuvo que haber una causa, la cual Huizan tenía que encontrar. Este personaje tiene muchos problemas con el liderazgo de su secta. Si se encuentra en una difícil situación, optará por decir que no sabe nada. Un apodo que lo hace pasar desapercibido. Cuando se da cuenta de que el cuerpo de su hermano ha desaparecido, solo puede rastrear un brazo. Por lo tanto, se le ocurre convocar el alma de Huizan para encontrar las piezas restantes. Busca a Mo Shuan-Yu incitando en lo que realiza el sacrificio. Una vez que se lleva a cabo el ritual, Niu Huizan lanza el brazo izquierdo demoníaco de su hermano al aldeo a Mo. Durante cada año estuvo estudiando a su enemigo, arreglándosela para que luzca como todo un ignorante temeroso y ansioso. Seguía teniendo su usual personalidad, solo debía reprimir el odio que cargaba. En todo el tiempo de planificación, se fijó en un solo objetivo, sin importarle qué o quiénes debía manipular. Logró que Mo Shuan-Yu aceptara dar su vida por Huizan, aún sabiendo que su alma se perdería si lo hacía. Tomó ventaja de una persona dañada emocionalmente. Era necesario su plan y las circunstancias estaban a su favor. La familia Mo desapareció junto a otros discípulos inocentes. Puso en peligro a Xishui y a Jinji, pero no pensó en alguna consecuencia. Tenía que tener de regreso al patriarca Jilin. Niu Huizan atrajo la atención de los juniors hacia la ciudad Jilin, iniciando por Jinlin, quien encontraba cada noche a un gato negro colgado en su puerta. Y por más que cambiara de posada, el suceso siempre se repetía, por lo que comenzó a investigar. Con esto, Niu Huizan llevaba a los jóvenes hacia el peligro inminente con la finalidad de que posiblemente murieran en manos de Shuiyan. ¿Pero por qué? De esta manera, habría más casos de los que culpara a Jin Guan Yao. Así como lo especulaba Wei Huizan. Cuanto más podía condenar a Jin Guan Yao, mejor era. Cuanto más podía llevar al cauteloso villano a cometer errores y dejar rastros, mejor era. Cuanto más podía resultar en una trágica muerte suya, mejor era. En un acto impulsivo de Jin Guan Yao, tras recibir la carta de advertencia de Niu Huizan, ocurre el segundo asedio a los túmulos funerarios, en donde logra desenmascarar a Sushé. Cuando los clanes se encuentran en Lotus Pier, el plan sigue su curso. Bikao y Sisi se encargan de contar todo lo que hizo Jin Guan Yao con su padre y la relación incestuosa con Kinsu. Y ya sabemos qué ocurrió al final. Jin Guan Yao quiso escapar con el cuerpo de su madre, pero solo encontró una trampa venenosa, obviamente colocada por Niu Huizan. El cadáver feroz de Niu Min Yue aparece y tras los quejidos de su hermano, asesina a Sushé. Finalizando el enfrentamiento, aunque Jin Guan Yao estaba envenenado y sin un brazo, no era suficiente para nuestro genio vengador, por lo que finge peligro, haciendo que Lan Xichen apuñale sin dudar a su hermano jurado. El panorama se aclara para Jin Guan Yao. Jamás imaginó que alguien como Niu Huizan estaría detrás de su fracaso. Una vez más confirmamos que nada ni nadie detuvo los planes de Niu Huizan. Aun cuando Wei Huizan dedujo la verdad, él terminó negando todo hasta el final. Niu Huizan es un personaje con un desarrollo excelente. Sin embargo, sus acciones no son justificadas. Murió gente inocente por sus planes. Revivió a Wei Huizan instigando a Mo Shun Yu, quien era una persona inestable, aun sabiendo que su alma no podría reencarnar tras el sacrificio. Puso en riesgo la vida de los juniors, sin importarle lo que Shui Yan pudiera hacerles. Es verdad que sufrió la pérdida de su hermano, pero terminó siendo absorbido por el rencor y dolor, al igual que los demás. Se preguntarán por qué lo incluyen los villanos. Tal vez no lo consideren como tal, pero al final sus pensamientos y acciones eran cuestionables. Unas palabras que podemos encontrar en el libro me dejaron incógnitas de cómo sería su personalidad después de todo lo sucedido. Si Sun Lan no hubiera llegado, definitivamente Shui Yan hubiera seguido con la mentira. Toda su vida estuvo solo y el estar con Xiao Xin Chen en ese momento fue para él encontrar el compañero que no tuvo en su infancia, pero quería mantenerlo con él a cómodo lugar, sin pensar en ningún momento en lo que quería la otra persona. Shui Yan se vengaba de esa manera por las burlas de los aldeanos y al mismo tiempo hacía que el perfecto Xiao Xin Chen cometiera sus mismas hazañas. Así serían similares. Después de ser descubierto e insultado, le refuta a Xiao Xin Chen que no tiene el derecho de menospreciarlo, porque él ya no tiene las manos limpias. Buscar que Xiao Xin Chen se sienta deplorable demuestra la falta de sensibilidad en su persona. En esta dupla no hubo ningún enamoramiento. Shui Yan en ningún momento demostró el haber amado a Xiao Xin Chen. Le gustaba el entorno que había creado. Ya no estaba solo, pero no mostró sentimientos de gratitud, amistad o amor. Shui Yan vivió mucho tiempo al lado de Xiao Xin Chen y todas sabemos el desenlace de la ciudad allí. No podía cambiar algo que no sabía que hacía mal. Él odiaba que las personas correctas lo sormonearan. No pensaba seguir el buen camino, puesto que él para él no existía. Ya que él era imposible mejorar, prefirió arrastrar a Xiao Xin Chen con él. Quiso recuperar el alma fragmentada por arrepentimiento, Shui Yan se encontraba solo de nuevo. No le importaba que Xiao Xin Chen no quisiera regresar. Solo quería tener a su lado a un compañero con el que recrearía un ambiente divertido. Y teniéndolo como cadáver, podría manipularlo como desee. ¿Por qué muchas chicas shipean a Shui Yan con Xiao Xin Chen? Bueno, el que shipeen a ambos personajes se debe a que la relación tóxica que se forma es llamativa. Se crea aún en el cliché que el amor lo cambia todo. Se crean otros panoramas de qué hubiera sucedido si la personalidad de Shui Yan sería distinta. Además, que en las adaptaciones que nos entregaron, el villano suele ser muy atractivo, lo que impulsa a sentir una atracción hacia él. Es común ya que muchos lo ven por el lado ficticio, porque si la historia es analizada a fondo viendo la realidad, no existiría ningún vínculo en ambos. La autora incluso comentó que Xiao Xin Chen tenía una relación más cercana con la pequeña Qin que con Shui Yan, pero nadie pensó que podían tener una relación romántica. Y que nunca escribiría a Shui Yan y Xiao Xin Chen como pareja. Que si volvía a escribir algún extra, sería sobre algún recuerdo entre Xiao Xin Chen y Song Lan. ¿Cómo es que llegó a tenerle tanto cariño a Lan Xichen? Ambos se conocieron desde muy jóvenes. Lan Xichen fue la primera persona de familia prominente que pudo tratarlo como un igual, sin menospreciarlo o buscar algo a cambio. Era sincero y logró convertirse en su amigo. Con el paso del tiempo, veía su amistad de una forma beneficiosa. Siempre podía ocultarse tras Xichen. Lan Xichen sabía que contaría con su palabra y todo lo que decía era creíble. Era su gran compañero, pero no podía considerarlo un aliado, ya que Lan Xichen era un cultivador honorable que seguía la justicia a comparación de él quien cometía sus fechorías a sus espaldas. A diferencia de Shui Yan, Jing Wanzhou sí podía o trataba de relacionarse con los demás. Vemos el cariño que tiene ese Jin Lin, pero también no dudó en tenerlo de Ren para poder huir. Era consciente de lo que hacía, pero no podía detener lo que inició. Respecto a las acciones de Jing Wanzhou, fueron sucesos que se formaron paso a paso. Al principio no buscaba alguna venganza. Toda su niñez fue tratado como inferior, por lo que quería acomodar en lugar la aprobación de su padre. Y para conseguirla, soportaba todo tipo de malos tratos. Reprimía todo tipo de sentimiento negativo que poco a poco salieron a flote, como cuando asesinó a su comandante, pero él deducía que era algo merecido. Luego, quiso demostrar que también podría conseguir grandezas y eliminaba a todo aquel que se interponía en su camino. Cansado de esperar, se cuestiona todas las maldades que hizo en nombre de su padre, así que decide matarlo cruelmente. Quería ser reconocido por todas sus acciones buenas. Fingía su temperamento con los demás a excepción de Lan Xichen. Trataba de darle el mismo trato que recibía de él. Jing Wanzhou desarrolló sentimientos de inseguridad y bajo autoestima. No soportaba ser condenado por sus orígenes. Al principio no quería involucrar a gente inocente, pero finalmente era necesario. Su obsesión de tener el poder se debe a que desea obtener la aceptación que nunca recibió. Quería demostrar que un don nadie logró estar mucho más arriba que todos. Esto fue todo por el video de hoy. Déjenme en los comentarios cuál es su villano favorito. Recuerden que este es un espacio libre para sus opiniones. Espero les haya gustado saber más de estos tres personajes con quienes podemos simpatizar, pero no justificar las acciones que cometieron y su merecido final. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!